Música Buenos días Bueno, evidentemente estamos en una jornada importante para nosotros, para el equipo y creo que una de las visitas o de las jornadas más complicadas para ganar Estamos optimistas y animados después del buen juego y del triunfo contra Menorca Hemos desarrollado la semana lo que es tácticamente y deportivamente los entrenamientos bien El equipo no hay ninguna lesión, no hay ningún jugador tocado con un tobillo Justin y tal, pero bueno, en principio la plantilla está perfectamente Afrontamos el partido contra Iberostar Canarias sabiendo que es el líder que tiene un potencial ofensivo tremendo No solo Ricardo Guillén como referencia interior John Donaldson es el MVP de la Liga Un equipo que trabaja muchísimo, un equipo preparado para atacar, para meter puntos Es el mejor equipo ofensivo de la Liga Y vamos a tener que seguir el camino defensivo que hicimos el otro día contra Menorca Creo que es la clave Trabajar el rebote, ya no solo en nuestra canasta sino también en la canasta de ellos para que ellos no puedan correr Ser agresivos en el rebote ofensivo, como he dicho Y luego siempre nos han creado problemas tanto Sabat como Nacho Yáñez En situaciones de tiros abiertos Un equipo que debemos de ser muy consistentes y no dejarles que cambien el balón de lado Que jueguen dentro o fuera, que es donde más partido y más generan ventajas ellos Y luego intentar que no tengan el ritmo del partido Sabemos que va a ser difícil Pero bueno, a priori nosotros vamos, repito, pensando que si hacemos un partido perfecto Y un partido completo tendremos opciones de ganar Sí, yo he comentado que el equipo está bien Venimos en casa, llevamos tres victorias seguidas Fuera de casa estamos compitiendo bien Lástima al otro día en Burgos Yo creo que en Burgos lo comenté Cuando un equipo te hace un 59% en tiros de tres como el otro día en Burgos En cambio al día siguiente en Burgos hace un 19% en tiros de tres Esto es lo que te cambian a veces los partidos No porque tú estés mal o bien Sino estás bien, juegas bien Pero el acierto a veces del otro equipo es el que te acaba dando la victoria Nosotros, es evidente Y refiriéndome al partido de la primera vuelta aquí Canarias tuvo un acierto tremendo Recuerdo tiros sobre la bocina de Nacho Yáñez De Levin Ross Punteados, tiros punteados que metieron Bueno Yo creo que eso también influye en la suerte Nosotros, repito Después de la victoria de Menorca Nos ha dado confianza Nos ha dado seguridad Necesitábamos, lo habíamos hablado Necesitábamos jugar un partido bueno Y por eso vamos a A Tenerife Sabiendo que es muy difícil Que es complicado Pero necesitamos también También lo hablamos De coger una dinámica Como dices tú Coger un partido Que venimos de buenas sensaciones Que esas buenas sensaciones Sigamos con ellas Es cierto que el último partido en casa de Canarias Lo ha perdido Contra Rioja Y posiblemente sea peor El estado de Poderles coger Despistados O relajados Porque Me imagino que estos equipos Saben En el momento que estamos de la temporada Ya todos los equipos Hay poco margen de error Para todos ¿Y quién te llevan de error? Nadie Nadie Vamos 10 Y viaja Juan Viaja Juan, sí Pero vamos No puede jugar Pero viaja Hablé con él Y quiere estar con el equipo El otro día Burgos no fue Y él Como capitán Pues quiere estar con el equipo Y quiere Quiere estar ahí Aunque sea Empujando a A sus compañeros Y vamos los 10 De la primera plantilla ¿Entiendes la posición de cinco? La posición De que se marcha Sí, no la comparto Creo que no Hay más cosas Hay más cosas Y bueno Es evidente Que cuando un jugador Se quiere Quiere abandonar un sitio Porque no se encuentra Cómodo Porque no está bien Porque Tiene su cabeza No está aquí Pues Lógicamente Es preferible Buscar una salida Pero creo que Bajo mi punto de vista Creo que No lo entiendo No lo comparto Y sobre todo Y sobre todo Las razones que da Tampoco las comparto Porque un jugador Que juega 19 minutos de media 19 minutos de media Bueno Es respetable No voy a entrar en nada Yo le respeto Pero no lo comparto Yo creo que Para crecer como jugador Tienes que competir Y tienes que Convivir con el profesionalismo Esto es un equipo profesional Y tienes que ser duro Y tienes que Manejar En momentos Duros Difíciles Competir Pelear por un minuto Por dos minutos Lo que me fastidia Es que se cuente Que solo es Por la llegada de Francis Eso no es cierto Eso no es cierto Y también quiero aclarar Que tampoco es Porque Canarias No se haya hecho Una oferta Para Cengo Él lleva ya Un mes y pico Que se quiere marchar Hace un mes y algo Se quiere marchar Sin ofertas Él se quería marchar Tenía claro Que se quería ir Bueno Sus razones tendrán ¿Y cuando hay otras cosas ¿Tenía que hay otra cosa Que no se puede contar? Bueno Otras cosas Dentro de su cabeza Que se querrá ir O porque no está a gusto O por la presión O lo que sea ¿Qué le coloca mucho De esta situación Como la llegada de Francis Tapa lógicamente La... Pero la llegada Es decir Aquí cuando hicimos La plantilla Había cuatro aleros Xavi Forcada Pedro Robles Asier Y un americano Un americano En la posición de tres Que es natural La plaza de Cengo Aunque el dos Tres Dos y medio Porque el tres puro No le hay Francis Es un tres Es un tres Zengo es un tres Pero es un dos También Es decir Había cuatro aleros Y uno era un americano Scott no va Y luego viene Al Bulding También En la posición Es decir Siempre se ha competido Con cuatro exteriores Y Francis Viene a sustituir A Bulding O a Scott Es decir En la plaza esa Y sigue habiendo Cuatro exteriores Francis Cengo Pedro y Xavi Yo creo que hay minutos Absolutamente para todos Es más A mí me trastoca Evidentemente Porque A Sier Me parece un muy buen jugador Muy buen jugador Me parece un jugador Con una técnica individual Muy depurada Un chaval En una progresión tremenda Con una capacidad De mejora Impresionante Yo creo además Y así me lo ha reconocido Él Que él aquí ha mejorado muchísimo A nivel táctico Pero Repito A mí me descoloca Porque No es un jugador Que yo no utilizara O no es un jugador Que yo utilizara Dos minutos Es que ha jugado Diecinueve minutos de media Lo mal es que En el profesionalismo Y en un equipo baloncesto En el cual La exigencia táctica Es máxima No puedes jugar A la carta Tú como jugador No puedes decir Quiero jugar a la carta Yo Quiero jugar así Y así Y así Y aquí Y en estas franjas Y en estos espacios Eso es más complicado Eso es más complicado Pero me Me tastroca Pues porque es un jugador importante De Creo que ha salido En diez o doce Partidos de titular Es un jugador Que ha tenido Diecinueve minutos de media Pues evidentemente Es un jugador importante Y se va Pues es una baja importante Pero Intentaremos suplirla Creo que lo sabéis Pues con La aportación De Justin al tres Y si Necesitamos Pues jugaremos Más tiempo Con dos bases Y Intentaremos Suplirla también Con la cantera Para eso está Ferreiro Miguel Medina Molina Torben El que sea Supongo que no viajas A Canarias Porque Canarias Ha cerrado el tema De los billetes Pero lo que se hemos parecido Cuando juegues aquí ¿Sabes con quién vas a contar De la cantera? Es decir ¿Vas a ir Métiéndolo aleatoriamente? ¿O sabes con quién Quien contacto? Bueno Te digo lo de Canarias Es evidente que Nosotros teníamos hecho El viaje a Canarias Hace tiempo Preparado Entonces teníamos un billete Lógicamente al nombre de Asien Entonces ese billete Lo perdíamos Entonces podíamos haber incorporado Cualquier chico de la EVA Lo que pasa es que El equipo EVA Juega el sábado Por la tarde En Sevilla En Morón Entonces no nos daba tiempo A llegar de Canarias E incorporar Al jugador Que nos llevásemos Entonces hemos interpretado Que ya De perder el billete Que viaja a Sarval A partir de ahí Evidentemente yo quiero Pues que viaje un chico O que esté con nosotros Un chico Va a depender Pues también Del trabajo de ellos Ahora mismo Estamos con Torben Esta semana Porque Ferreiro Está lesionado Ferreiro lleva Dos semanas lesionado Hasta Miguel También con nosotros Entonces depende un poco Del desarrollo De los entrenamientos semanales Tanto del equipo EVA Como el nuestro Pues entrará Ferreiro O entrará Medina Si en algún momento Necesitamos Que nos ayude Ahí en la labor de uno O entrará Miguel O a Torben Es decir Vamos a ir un poco Mirando Que jugador Vamos convocando Hasta ahora Siempre ha sido Ferreiro El que más ha estado Con nosotros Pero lástima su lesión Cuando se recupere Pues veremos A ver si Que jugador llevamos Pero variará Vamos a ir cambiando Un poquito Yo siempre dije Que me parece La mejor plantilla Que hay Con mucha diferencia Es un lujo Tener a Donaldson A Ricardo Villena A Sabat A Levin Ross Nacho Yáñez Ricciotti Es que me parece Un lujo De plantilla El Lampropoulos Es que el Lampropoulos Es el cuarto pívoto Y Chagoyen Es que me parece Un lujo De plantilla Eras Me parece un lujo La ficha Nasier Pues son cinco aleros Dos bases de primer nivel Cuatro pívots De primer nivel Me parece un lujo Es decir Al día de hoy Sacan tres victorias Son campeones De la Copa Príncipe Es el mejor equipo Anotador Tienen el mejor Cinco Para mí De la liga Que es Ricardo Villena Tienen a Donaldson Que es el mejor americano Y el más valorado De la liga Tienen todo Yo creo que Por hoy Es mucho mejor equipo Que Burgos Y mucho mejor equipo Que Menorca Otra cosa Es El otro equipo El otro equipo Hay mucho Hay mucho que contar Yo creo que Menorca Tiene un equipazo Pero Burgos Siempre es un equipo Muy competitivo Burgos siempre está ahí Y luego Bueno Cuidado con Melilla Cuidado con Lleida Fíjate la palma Como está Me parece que Lo otro no está claro Pero Canarias Tengo claro Que es el mejor equipo Y que va a subir Y que va a subir Y que va a ir